Bueno, yo me dedico a vender peces, eso es otra cosa, es otra cosa, porque yo puedo tener los animales 3, 4 días, pero yo, a mí me hicieron un encargue en un lugar 10, en otro lugar 5, entonces, y aparte yo crío peces, entonces mientras voy criando y los alevines van creciendo, los voy dejando en otro lado, ¿no es cierto? Gracias.